Dale güey, vente a techo el coro. Mira, primero graba esto. Ah, ¿quiénes son esos? Una explicación. Los pollitos de la América, o no, o no, o no, pequeño. Pequeña, pequeño. Junior, aquí decimos que se van a quedar las águilas volgando de una pata. Ah, pero déjame te presento al papadísimo loco, acompañado del puñado. Salude. ¿Cómo va a quedar? Así van a quedar, somos los de la casa de la UNID, C de Cuernavaca. Ya está.